Malditos, mariposas que al lado de regreso a casa se venían conmigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la deshicimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo aquí bajo la primera hora de aquella mañana Tengo uno de mis ritos, el limón del tango que siempre bailaba Me tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Qué corto fue el amor y qué largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se entiende al pasar Con que el mariposa, la estrella volar, que vienes sola y vos solitas se va Seré el sabio, el beso en el mar, no me compromete sobre cómo olvidar Seré inmortal porque yo soy tu destino Tengo aquí bajo la primera hora de tu fotografía frente a Santa Clara Dice más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa del tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Seré el sabio, seré el sabio, seré el amor, seré el sabor, el beso en el mar, no me compromete sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré el celular que abre tu piel, un amparo cerca de donde estés, un golpe de suerte cerca de las tres Alguna mirada que te haga enloquecer Seré el amor que cabe ser el pie Un presentimiento de que todo irá bien Seré inmortal, oh oh Seré inmortal, oh 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 Seré inmortal Porque yo soy tu destino Seré inmortal, oh oh Seré inmortal